Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, llegó el gran día. Ya estamos alistándonos para irnos para el aeropuerto. Como las... ni siquiera son las 5 de la mañana. Ya estamos desayunando, vean, un desayunito poderoso. Avenita, avenita con banano, mantequilla de maní, un poquito de arándanos, huevitos. Desayunamos y nos vamos. Bueno, ya está, vean. Yo les había contado. Yo los voy a borrar. Este viaje lo estoy haciendo como mismo. Este evento nos acompañó con la visita con ella. Ya llegamos a San Andrés. Estamos aquí, la mamita. Yo. Vamos a almorzar, llegamos directo a almorzar. Ahí, ahí, ahí. Aquí también una papastita. Polito. Imagínate el calor, está impresionante lo que está haciendo. Está haciendo un sol, pero bueno, mejor sola, lluvia. Mira, mamá y yo ya salimos de almorzar. Salimos llenísimas. Directo para una siesta. ¿Comiste mucho, cierto, mamá? Creo que nos excedimos un poquito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah. La de Coco, manturrimos. Tomando agua en el cobo y alcohol en el tren. Este es un solo bandera, mi nombre. ¡Ah, ok! ¡Ah, como buchada pues! Acá estamos de aflojecito En medio de la nada Ni idea dónde estamos Bueno, les cuento que llegan ¿Dónde vamos a nadar mañana? Viernes El agua aquí tiene una piscina Me siento como encartanera, una delicia Ya estamos listos Vamos a aflojer un poquito ahí Ya nadamos, hicimos aflojecito Fuimos hasta la primera polla Para probar, estuvo chévere El agua es calmadita, la corriente como que te lleva Todo pinta muy bien hasta ahora Estamos aquí en la feria, vamos a recoger Los kits Ya tengo mi hojita Ahora recojo todo el kit Vamos a mostrar Bueno, esta es la información Aquí van Dos camisetas La verde que es para la carrera sin coca Y la negra Y la negra que es para las carreras de morgue Un gorro, esto es para el número sin coca Y esta es un manito ¿Listo? ¿Y esa me la ponete una vez? Sí Sí Listo El chip debe pasarlo a reclamar Tengo ya todo mi chivo listo Ya les mostré Ya tengo todo guardadito y listo para llevármelo mañana Bien Pero para la estándar les muestro Exactamente todo lo que llevo Pero por acá Solamente tengo como lo básico Porque me voy montando en bici Entonces tengo los zapatos, el uniforme, el casco Acá tengo el chip Que es el que vamos a usar Para la competencia del viernes y el domingo Y ya La banda del reloj listo Todo listo Para la transición Y ya pues El casco lo dejé listísimo para ponérmelo Las gafas Por acá está el número Los zapatos de bicicleta Llevo este termito Como para limpiarme un poquito la arena Cuando llegue Y acá está La transición De El trote Solamente zapaticos Y la gorrita Vean pues Aquí están todas las mejores RONMAX ¡Listísima! ¡A disfrutar esta carrera! ¿Sí o qué? Ya estamos listos ¿Ya? ¡Listísima! ¡Ay mi mamá! ¡Me piso Republican cementerio! classrooms Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy literal recorriendo el propio recorrido de la carrera. Haciendo un sol, no se imaginan. O sea, el calor es penas. Pero la vista... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comiendo pastilla, a ver esta delicia Espera el último día Y el reto más Más grande que tenemos Así que bueno, vamos dejando todo listo Por acá está ya la parte de Bicicleta, todo listo Tengo esta toallita Me gusta dejarla para limpiarme un poquito los pies de la arena El nombre que creo que me lo El número que creo que me lo voy a poner Ya en atletismo solamente Gafitas, un poquito de bloqueador En spray, vamos a ver si Me da el tiempo para Ponerme Este va a ser el hidratante que voy a utilizar en bicicleta Ya le voy a poner una pastica A las Son como unas pastillitas efervescentes Se lo pongo al agua y listo Y por acá ya Por último Tengo Todo lo de atletismo Voy a correr con mi blusita de Durafex Que son mis patrocinadores en estas competencias Acá tengo la alimentación Y listo, vean pues Todo está ya listísimo ¿Cómo están? Hoy otra vez fue el madrugón Hoy es el gran día Ya falta un cuarto para las 5 Hoy tenemos triatlón estándar Hoy cruzamos Johnny Key, San Andrés 1500 metros Luego Montamos 40 kilómetros Y rematamos con 10 kilómetros de bici ¿Ve? De trota Les voy a mostrar Ya voy a desayunar Y nos vamos Lo que voy a desayunar no se ve para nada agradable Pero les voy a mostrar dos huevitos duros Y acá tengo un banano a punto de morir Que no lo voy a dejar morir Ahora andanos Y tengo 4 cucharadas de abanano jueves ¡Vamos Nati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Nati! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!